¡Hola! Vamos a seguir con la cosa esta. ¡Ay, Dios! Vale, dos cositas. Tenemos que hacer las misiones que nos faltaban del primer bloque de mundos. ¿A que sí? Me voy a meter prisa hoy. Hoy tenemos que darnos prisa, eso creo que va a salir todo bien. ¿Y sabéis por qué? Porque efectivamente es más tarde porque al final no he podido hacer el live stream más pronto como quería porque nunca puedo, pero vamos, vaya. Así que eso. Hay que meterse en las... Vamos a hacer los niveles que nos faltaban del primer bloque de mundos que eso es lo que quería decir. Dejarme poner un poquillo el volumen. Y... ¿No te crees que me super acuerdo de cuáles eran? Pero de forma aleatoria lo haremos. ¡No! Parece difícil de todas formas que tenemos que bucear para una estrella. ¿Ves? Primer nivel completado. Cero dificultad. Pero también haremos el siguiente mundo... que faltaba. Gracias, cámara. Maravilloso. Fantástico. Todo va guay. Y definitivamente recuerdo en qué niveles me faltaban por hacer estrellas. En el segundo nivel... En el tercer nivel no. Gracias a Dios porque utilizamos muchos chetos. Pero en este nivel definitivamente sí. No me puedo creer que el segundo nivel sea más complicado. Que a lo mejor el tercero y el cuarto. No sé por qué en este nivel se me complica más. Oye, un segundo. Faltaban dos por hacer aquí. Vale, bueno, no pasa nada. Tenemos todas las cosas de tener. Primero... Pero este nivel no sé por qué. Los saltos se me hacen súper incómodos. Comparaos con algún nivel incluso de después. Teníamos que ir al molino. Que es definitivamente hasta donde estoy yendo. Y teníamos... No veo puñetero bloque de... Se ha vengado de toda su especie. Porque siempre les aplastamos. Puede. Yo saltar muy bien. Gracias. Vale, no también tal. Matar a ese tío solamente porque sí. Y segunda cosa. Ir al molino. O lo que estábamos haciendo. Pero bueno. Ahora que tenemos las... Desbloqueadas las... Los bloques de invisibilidad. Y los bloques de... Metal. Lo que quería decir con todo esto. ¿No te creas que el salto... Es que ahora puedo ir por ahí. Y tú... Estás viniendo a por mí. Muy descarado, mamón. Pues me servirás para llegar a esta plataforma que... Que si te digo la verdad no sé cómo iba a llegar de otra forma. Eh, casi salvo la vida. Pero no. Buen trabajo. Me van a matar todos los tipos de enemigos. Es posible. Eso pasa por ir con pesas también. Y la culpa es tuya. Vámonos. Cámara de lejos que si no lo controlo. Y aún así tampoco suelo controlar mucho. Pero el siguiente nivel de hoy... Con un poco de suerte parece que a lo mejor... Del mundo... El del segundo bloque de niveles a lo mejor no es muy complicado. Pues parece que era mayormente de agua otra vez. ¿No? No ocurre nunca nada malo en un juego de plataformas dentro del agua, ¿verdad? Creo que no. Hicimos el laberinto ese. Es lo peor que puede pasar, madre mía. Mario, no me acostumbro a tus saltos todavía. Sigo pensando como que tengas mantequilla. Esta vez no voy a picar. No voy a caer en la tentación. Creo que en un salto largo llego para allá. Y me complico la vida más de lo necesario. Vale. Agh. Percepción de profundidad. ¿Cómo funciona esto? Así, ¿no? Adiós. Sabía yo. Voy al final a tener que ir al infierno. Nada más que por no saber saltar en los bloques. Podrían haber puesto nada más que los bloques de invisibilidad. Ahí los desafíos que hay que hacer usualmente no son muy complicados. Es conseguir cierta cosa en la que hay una barrera que antes no podía pasar y ahora sí. No me pidáis hacer saltos. No me pidáis plataformas en este juego de plataformas. Esa no era parte del trato. Pero bueno. Tú quieto. Y tú también. De verdad. ¿Cuántas veces voy a tener que matarte? Solamente para que no me quites la vista. Para hacer este salto. ¿Creéis que será una mala idea agarrarse al árbol? Dejando vivo a ese enemigo. La respuesta era obvia. Y sin embargo. Vale. No se ha visto. Empezamos ahora. Todo lo de antes era de prueba. De prueba. De prueba. Ahora sí. Mirad. Mario. Y definitivamente por primera vez me cago en... Vamos al puñetero jarrón. Y a matar a todos sus inquilinos a ser posible. Bien entrado. Aún hago la otra estrella antes que esta nada más que por hacer algo en este mundo. No me lo puedo yo de creer. Sin prisa. Pero sin pausa. Me anticipo. Por las no prisas. No se ha visto. A ver. Sai guy. O fly guy. Porque realmente eres volador. Eres muy pesado. Que lo sepas. Porque no sé si lo sabías. Pero me cago en tu padre. Vale. Ahora es cuando. Los giros misteriosos que hace Mario a veces. No me los pollo de creer. ¿Cómo hacemos esto? Como si fuera un plataforma de escolar lateral. Si no, no voy a poder... Calcular las distancias. No me sale. Gracias a Dios. Todos alto dobles por si acaso. Está fácil a la primera. Joder. Si te lo decía yo. La de antes era de prueba. De prueba. O sea que esto ha sido a la primera. No hay pruebas de lo contrario. ¿Qué estrellas más fáciles? Ojalá las hicieran un poco más difíciles. Vamos a decir esto definitivamente en voz alta. Porque definitivamente no sabemos lo que nos viene en los mundos posteriores. Ir al agua. Vamos al agua. Me gusta el agua. No. A veces el juego se come mis segundos y terceros saltos. Lo juro. Porque ya me contarás qué ha sido eso. Le echaré la culpa al juego, al mando, posiblemente al ordenador, al cambio climático si hace falta y definitivamente a la sociedad. Ahora. Pero no es culpa mía. ¿Cómo iba a serlo? Tiremos para abajo. Vale. Cuéntame tus secretos, misteriosa puerta metálica. ¿Hay definitivamente solamente una estrella y ya está? ¿O hay que hacer algo más? Solamente hay una estrella y ya está. Maravilloso. Apasionante. Pero bueno, oye. No me quejo. Hecho queda. Cuarenta estrellas, bonito número redondo. Ahora. ¿Eso es todo? ¿O me falta alguna? Voy a tener que hacer un repaso rápido. Aquí no me falta nada. En la de los fantasmas definitivamente no me falta nada. Y en el tercer mundo tampoco, ¿no? O sea, está todo visto. Solo me faltaban esas tres estrellas, ¿no? Vale, podemos proceder al mundo nuevo, sí, no. Porque el tercer mapa era el mundo este que tenía la música del Mario RPG. Y ahí había que usar la gorra de metal. Técnicamente debería haber vuelto a ese mapa para hacer lo de la gorra de metal. Pero ya lo hicimos de otras maneras definitivamente legales. Así que está todo visto. Mario, algún día aprenderás a abrir la puerta por el lado correcto. Pero tú mismo. Con tu mecanismo. Oye, Toad. No sé si hemos hablado contigo. No me regalas una estrella gratis, ¿verdad? Voy a estar abriendo la puerta, Mario. Sobre que así desbloquearás más estrellas, por cierto. Bla, bla, bla. No te preocupes por el sitio de este sitio. Las estrellas me han encantado y puede ser más grande por dentro de lo que parece por fuera. Efectivamente. Lo único que no recuerdo... Ay, me vais a perdonar, pero... ¿Cuál era el primer nivel de estos? Ah, ranta. Vale. Creo que no es este. Definitivamente no es este. Descubrimos dónde estaba. Pero se me ha olvidado ya. Así que... Ay, Dios, espérate. Es que había que ir a las alcantarillas, ¿verdad? No sé, hay un huevo de niveles en esta zona. ¿Cómo se bajaba las alcantarillas siquiera? Por la derecha, ¿a que sí? Por aquí. Nada, pues... Fiesta. Vamos pa' abajo, party people. Y también había para surfear por alguna parte por aquí, ¿no? Era la interrogación esta. De todas formas, el nivel que estoy buscando es simplemente este de aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero lo más importante... Vale. A lo mejor no de esta manera. Pero por qué hay aquí... Uno de estos días llegaré. ¿Por qué hay aquí una interrogación también? Es sospechoso. Bueno, lo acepto a regañadientes. Tírame a las alcantarillas. Nivel 6. Es definitivamente el que teníamos que hacer hoy, ¿verdad? Sí, sí. Me suena esto. Me suena esto, vale. Pues bucear en el coral. Habrá que nadar. O bucear incluso, me atrevería a decir. Pues vamos pa' allá. Pero este nivel parece grande. Oh, vale. Entiendo. A lo mejor la flecha tiene alguna pista para mí. Pero no estoy del todo seguro. Vamos a ver. Oh, Dios. Este nivel lo llevo a jugar... A partir de aquí ya hay algunos niveles que no he jugado. Vale. Esa burbuja con super alta resolución. Los corales parecen como si fueran puertas, pero... Pero, pero no. Puedo bucear a través del coral, sí, pero... Pero esto... Tengo que ir pa' arriba, que sí. Dios. El cerebro humano no está programado pa' mirar pa' arriba. No es culpa mía. Pero bueno, mira lo que me he encontrado. Lo poco que me ha durado. Ok, este nivel no me lo sé. Los primeros niveles sí que los había jugado. Y aún así la liaba. Hay cañón aquí dentro. Me gustaría abrir el cañón una de las primeras cosas a ser posible. Pero el nombre de la estrella... ¿Quién te ha puesto a ti aquí? ¿Puedes abrirme el cañón? Aunque no sé muy bien pa' qué quiero yo abrir el cañón ahora mismo, ¿sabes? Este sitio parece cerrado. Sí, está cerrado. Hola, prepararé el cañón para ti. Gracias. Extraños bombs azules que nunca habían existido, yo creo, en ningún otro juego de Mario, ¿no? A lo mejor en el RPG. O sea, no, en el... ¿Va a ver Mario? Puede que alguno fuera azul. Pero yo creo que era un azul así más oscuro. Listo, para el despegue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo decías que se llamaba esta estrella? Sí, sí. Bucear a través del coral, pero ya he pasado el coral. Espero que esto no sea otra estrella distinta, pero... ¿Bue? Si consigo alguna fuera de orden aquí es porque estos niveles ya sí que definitivamente no me los sé. Calculemos la hipotenusa suficiente. Hijo de... ¿Será que me están...? No, oye, no. Tu padre Mario, me la han hecho. Hemos sido engañado. Eso no me lo esperaba, ¿ves? ¿Cómo han sabido que estos niveles no los había jugado para meter esas trampas? Hablando del coral, a eso parece sospechoso también, ¿eh? Dios, ¿cómo demonios llego para allá? ¿Haría falta alguna concha para poder saltar? ¿Cómo llego allí? ¿No querrán que... ...haga un super salto y justo aterriza en el enemigo para rebotar, no? Porque me espero cualquier cosa, pero ya veremos cómo se llega allí en algún momento. Ahora mismo no lo sé. Hagamos la estrella que creo que es la que quieren que haga. Pero no estoy del todo súper seguro. ¡Anda, pijo! Se había una gorra de metal todo este tiempo. Y el metal es inmune a la lava. Bueno, metal rojo. No sé por qué. Y no he ido por este lado. No sé si a lo mejor querían que viniera por aquí o por el otro. Aún así parece que este mapa es rico en monedas, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de perrilla! Tengo que bucear. Tengo que tirarme... Creo que esta es la estrella que estoy buscando. Está en el amarillo. Entre medias del amarillo. Seguramente tenga que ir con la gorra de metal para allá. Bueno, una cosa más también por si acaso. Esto no será falso, ¿vale? Y podría atravesarlo. Que más de 60 cuadros es mucho de eso. Atravesar cosas que parecen cuadros. Vale, tenemos un plan. Pero esta gorra de metal la conservaré también cuando vaya a buscar la siguiente estrella. Porque creo que como es inmune a la lava, va a ser la forma de hacer estas cosas. Vale, me han dicho que la estrella está por aquí. ¡Qué mamonacos! Sí que era bucear hacia las profundidades, sí. ¡No, espérate un momento! ¡He hecho la sexta sin querer! ¡Pues vale! Volvamos a intentarlo. De todas formas, pensaba... La descripción, la X marca el camino. O marca el punto. Y bucear. Pues hombre, hemos buceado. Más o menos, ¿no? No se ha visto. Ahora sí... Seguramente las voy a conseguir todas fuera de orden. Porque ahora sí que estamos explorando. Que es una cosa que, oye, el Mario 64 original... Y todos los juegos estos de plataformas de la X64, pues hacían bien. Como tenían que meter varias estrellas en el mismo lado. Ahora hagamos la cuarta, vamos para allá... No, creo que voy a hacer... Creo que voy a hacer alguna que va a requerir tirarse por el cañón. Y realmente no es bucear hacia las profundidades. Pero coño, más profundo que eso... ¿Ya me contarás? Vale. Intentemos llegar con el metal... Para allá sin cagarla. ¿Desde cuándo estas arañas tienen cara triste? Lanzate rápido. Me gustaría aguantar sin morir. Por la lava. No pierdo vida. Con eso me vale. ¿La estrella? Parecía que había una estrella ahí. Vale. Ahora sí que... Ahora sí que... Ahora sí que... ¿Cuál el hijo? Uno, dos, tres y cuatro. Elegir el destino de Mario. Solo una de ellas será de verdad. Y si... A lo mejor si hago la culetada en la esquina... No, no puedo engañar al juego. Mierda. Perdiditos. Perdiditos. Lo más inteligente sería a lo mejor hacerlo. No. Creo que el juego... Ahí hubiera caído ya. En el uno no voy a hacerlo. Pongamos esta. Oh, Dios, que folla. Solo por experimentar. Sí, no sé qué esperaba. Pero mira. He encontrado el método para no morirme. Hacerlo en el bordecico. Mario se agarra. Mira, no sabía que esto se podía hacer. Todos los días se aprende algo nuevo. Aunque sea completamente inútil. ¿Qué estrella será? Hemos hecho la estrella... Número... No lo sé. Pensaba que he hecho la número 6 porque pone arriba Curse 6. Eso significa que he hecho el nivel 6. Sí, es el nivel 6. De todas formas, no es la estrella que tenía que hacer. Es la tercera. A lo mejor... Simplemente el juego lo que quiere es que bucee por aquí. Pero esto no es muy profundo. Ni hay ningún coral. El coral está en otro lado. Creo que tenía que haber ido donde estaban los Goombas cuando estaba por ahí abajo. O sea, pues... Por lo menos veamos que por aquí no hay nada. Me pregunto cómo llegar a esa caja. Esa caja es una estrella más clara que el agua. Vamos. Necesitaré la... Gorra de volar. No la hemos desbloqueado aún. Y esta sí que no sé dónde desbloquearla. Aunque tampoco la hemos visto en ningún nivel. No, no, no. El juego me indica que venga por aquí. ¿Cómo conseguiré esa estrella? Sí hay que haber algo. Porque Mario no salta tan alto después de salir del agua. A ver. De nuevo, la idea que se me ocurre es muy tonta, pero... ¿Intentar hacer que una de estas arañas venga por mí? ¿Saltar encima suyo? ¿Y del rebote? A ver si... No, el rebote no es tan alto. No tengo ni idea cómo poder conseguir eso. Misterio para otra ocasión. Vamos a volver a bucear a través del coral, pero que luego tampoco ocurre nada. Instrucciones poco claras. No sé cómo conseguir la estrella. Ahora lo comprobaremos, pero guau. Ahora estoy en territorio desconocido y estoy inquieto. Hola, eres un coral. Estoy buceando a través tuyo. Que conste. Y tuyo también. Esto parece una puerta. Pensarías que a lo mejor hay algo intentando atravesarlo. Pero no. No tengo ni la más mínima ahí para joder de idea. Ábreme. Supongamos que de verdad no es aquí, pero sigo sospechando. Espera un momento. Aquí hay otro sitio para bucear. Vale, eso explica todo, pero... Por este lado, entonces... Por este lado donde he venido solamente está lo de la X, ¿no? Sí, sí, aquí solo está lo de la X. Vale, maravilloso. Solamente para cuando tenga que hacerlo... Vamos a ver estas monedas azules dónde están. Me lo temía. Pero no pensaba que estarían... Medio flotando. Por arriba o por abajo. Me han dicho que bucee, ¿no? Vamos a bucear de nuevo. Creo que este era el camino más lógico para seguir desde el principio. Y ha sido el camino que definitivamente no he seguido. Me estoy comiendo la cabeza. Ok, ok. Ah, mira, he encontrado las monedas rojas. O una de ellas, por lo menos. Oh. ¿Torbellinos? Ay, Dios, que las bombas estas te persiguen. Vale. ¡Experimento! ¡Ja! No sé qué esperaba. Pero no esperaba eso. Esperaba que a lo mejor... O te expulsara hacia arriba, o te atrajera, pero luego te soltara. Porque no te puede matar. Porque hay una tubería debajo con una... Rejilla metálica, ¿no? Pero no, te mata también. Supongamos que Mario ha sido aplastado contra la rejilla metálica. Por la presión del agua. Del torbellino. Y luego ha salido por otro lado, hecho espagueti o algo. Creo que conseguir las 100 monedas aquí podía ser un desafío por lo de las azules. Esas monedas azules... Hacen chungas de conseguir. Porque es que están... Como flotando por aquí. Voy a... Ya que estoy aquí de nuevo, me gustaría... Investigar cómo se supone que tengo que conseguirlas. Míralas, o sea... Así, tal vez. Será el método. Porque es que están muy altas. Pero puedo hacer un salto lateral en el bloque ese. A lo mejor es así. Vamos a... Tirar para abajo. Y a conseguir la estrella que se supone que teníamos que haber conseguido todo este tiempo. Pero... La de las monedas, cuando tengamos que hacerla... Va a ser complicadete. Aquí hay más corales. Nadaré a través de todos ellos también por si acaso. Mira, hay una moneda... No se referirá a nadar para conseguir las monedas rojas, ¿no? No puede ser la primera estrella la de las monedas rojas. Eso está prohibido también por ley, creo. Nunca puede ser la primera. La primera tiene que ser explorar el nivel. Anda, mira. Aquí es donde hay que venir. Eventualmente. Voy a coger la moneda roja porque es que me voy a morir del aire. Y esas cosas. Y todo el mundo sabe... Que las monedas son ricas en oxígeno. También podría ir a por la burbuja, pero... Sigamos golimmeando. Me meteré por el agujero misterioso también. Hay dos agujeros misteriosos. Pero antes, aquí arriba podrían esconder algo. Moneditas. Bueno es saberlo para cuando vayamos a conseguir las 100 monedas. Vayamos por el camino de la izquierda. A nadie le ha hecho... Oh. No querrán que consiga las monedas rojas. ¿Por qué? No veo más camino. Y lo único que hay... Vale, no. Sí que hay más camino. Ignorarme. ¿Cómo de profundo vamos a llegar? Esto no puede ser bueno... Para los tímpanos. ¿Cuánta es la máxima profundidad que te puedes meter bajo el agua sin ningún tipo de equipación antes de que te explote la cabeza, Mario? ¿Como pregunta? ¿Tonta? ¿Sin sentido? Pero no esperaba que el mundo submarino este fuera tan, tan, tan profundo. Ahora, por lo menos es rico en monedas. A lo mejor no va a ser tan difícil conseguir las monedas, pero aún así me gustaría conseguir alguna de las azules. Por si la moscas... Vale. Siento una presencia. Eso es todo. Sin embargo... Ya hemos encontrado la estrella. Me gustaría comprobar que aquí no hay nada más, ¿no? Vale, perder vida con esas bombas debajo del agua debe ser peligroso porque agua y vida y oxígeno es todo lo mismo. Coge la estrella. Creo que no hay nada más por aquí. Simplemente es bucea, bucea, bucea y ya está. Vale, 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 vale. Bien, eventualmente conseguimos la primera estrella. Estoy orgulloso. ¿Cuál es la segunda? ¿Viaje en barco? ¡Ah! Misterio resuelto. Viaje en barco a través de las rocas. Ya sé cómo conseguir la caja misteriosa. Pensaba que sería la última estrella. Pues nada. Sí, no. Ah, tú me tiras fuego. Pensaba que era de los que venían arromblando. No te lo voy a permitir. Como me coja alguno de ellos voy a salir volando para arriba. Y eso es malo. Tira. Agüento, abuela. El barco no desaparecerá, ¿verdad? No sé para qué pregunto. Si está claro que sí. Por lo menos vuelve aquí. No, no hemos perdido mucho. Vale, llévame. Y esta vez... Tendremos que ser un poco más proactivos. Es que no esperaba que dispararais fuego primero, ¿sabes? Estaba esperando que me arramblarais. Como soléis hacer. Pero oye. Una forma distinta de hacer la mecánica de... La típica de la alfombra mágica esta. Tú fuera. Ah, 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 ah. Calcula. El aterrizaje no ha pasado nada. Todo bajo control. Aunque si lo piensas, a lo mejor con ese Saigai podría llegar volando ya directamente a la caja. Pero nada, sigamos el orden de los factores. Pues ha quedado buena tarde. ¿Qué ronja que estamos jugando? Star Road. Super Mario Star Road. Tranquilidad en los medios. Esto va a continuar el viaje, ¿no? Vale. A la vuelta. Hacemos un salto más alto. Oh, Dios. Justo se chocaba contra el Rocketsu un día. Menos mal. Fantástico. Otra más. Me encanta. Natación de precisión. Pero no ponen nada. De las monedas rojas aún. Oye, por cierto. Aquí atrás. Estas son monedas también, ¿no? Ah. Pensaba que el faro este que hay aquí iba a jugar algún papel. No sé, parecía importante y resulta que no. Todo va bien. Pero ya que estamos aquí... ¿Qué puedo hacer con mi poder nuevo descubierto, sabes? De atravesar paredes. Podríamos haber visto dónde estaba la primera estrella, sabes? Mucho más rápido. Oh, Dios. Mira, ya sé dónde es la natación de precisión. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues mira qué atajo hemos encontrado completamente legal. Esto... Mira. Esto estaba donde... Pues sí que había más cosas donde estaba la primera estrella. No las he visto. Mira qué rápido podemos llegar a esta estrella. Oye. ¿Qué cosas? Ah, el camino este del... No me acordaba del camino este. Pues no me hubiera... Hubiera dado vueltas como un mamarracho. Si no hubiera tenido mágicamente el poder de atravesar paredes. Natación de precisión. Fácil y sencillo. Si dejara tuviéramos la invisibilidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar por este campo de minas? Submarinas. Sin oxígeno. Y cuando me coma una me va a quitar vida. Y por lo tanto también oxígeno. Y voy a morir para siempre, santo. Dios, eso ha estado cerca. También que se acerque a cualquier cosa. A cualquier pared y le dé la... Como que te pegas a ella y subes ligeramente automáticamente no es lo mejor para calcular. Pero si lo utilizas a tu favor puedo esquivar las minas. Vale. Eso ha sido peliagudo. Podría haber bajado directamente fuera del juego hasta allí. Y me pregunto si podré usar eso a mi favor ahora para esta última estrella. Últimas dos estrellas. Monedas rojas. Ahora sí. 100 monedas. Vamos a hacerlo. Pues mira. ¿Sabes qué? El nivel submarino... Hoy tenía ligeramente prísica porque empezó un poco tarde. Y digo, el Mario... Va a haber que hacerlo rápido. A lo mejor cuela y todo. Pensaba que el misterio... De la caja... Iba a ser lo que más me iba a costar. Y sin embargo ha sido encontrar la primera estrella normal. Y corriente. Esa moneda no me hace falta. Ignórala. Ah, bien. Cogidas monedas. Guay. La verdad es que... Han sido monedas que estaban en sitios curiosos. Que no me esperaba pero ha sido relativamente rápido. Todavía se le iba a pedir bastante de Milhouse. Vale. Lo primero es lo primero. Monedas rojas... Monedas azules, perdón. Consigámoslas. Porque me temo lo peor. Supongamos que he cogido esa moneda. Con quince monedas... O sea, tres azules... Me daría con un canto en los dientes. Espero que sí, podamos. Las monedas azules, ¿cuántas son? Siempre, nunca me acuerdo. Ocho. O sea, dieciséis monedas en total. A ver si no la cago demasiado. Lo primero. Esto se hace así. Vale. ¡Guau! No, solo he conseguido dos. Te dan muy poquito tiempo. Acepto el golpe. Setenta. Y aquí tenemos... Cinco más... Vale. Por ahora todo bien. Había más monedas por aquí abajo en el agua. No debería preocuparme. Creo que debería haber de sobra. O eso espero. Ahora. Lo que también me acuerdo es que hay una moneda que parece bastante peliaguda roja. Una que está al lado de una bomba para empezar. Otra que está en el torbellino para continuar. Y... Aquí veo una sombra misteriosa. Ah, es esa moneda. Vale, bien. Cuidado con la bomba. No, 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 no. Vale, vale. Un momento, un momento, un momento. Corre. Vale, bien, bien. Fácil, fácil, sencillo. Ah, teníamos cinco monedas aquí arriba también. Bueno es saberlo. Ochenta y seis. Me va a faltar una, ya lo verás. Ochenta y ocho. Gracias, cámara. Había otra moneda por aquí. Otra moneda... Vamos a tener que bucear un poco a las profundidades. Porque no, hay cinco monedas aquí abajo. Creo que lo tengo. Creo que lo puedo tener. Por los pelos. Las monedas azules ya se ven chungas. Siempre podría salir para afuera y matar a algún enemigo de esos que te sueltan tres monedas. O sea que... Hecho está seguro. Pero, demos un pequeño desvío por aquí abajo. Perfecto. Perfecto. Puedo conseguir las dos estrellas que aparezcan a la vez. A excepción que hay una moneda roja que no sé dónde está. Sé que hay una moneda roja ahí dentro. ¿Y la otra? ¿Aquí arriba hemos venido? No había visto este sitio antes. Cámara, porfa. Ah, gracias. Vale, vale, vale. Nada. Dios, este mundo ha sido fácil, rápido y para toda la familia. No me he comido ninguna bomba, sorprendentemente. Pensaba que era una cosa que iba a estar garantizada, pero... ¿Qué cosas? ¿Aquí una? Y ahí la otra. Si solo supiera cogerla. Gracias. La fase de aguas en el personal más fácil es... Pueden no serlas muy fácilmente. Hombre, tenía cosas de esquivar bombas que no eran sencillas. Tiene un poco de suerte. No me lo puedo yo de creer. Hecho está. Mundo completado. Por curiosidad y por seguir el orden de las cosas. ¿Cuál es el séptimo? Yo diría que es... Este de aquí, ¿no? El del soletón. Comprobación. Buena comprobación. Séptimo, sí. Vale, el cañón Koopa. El próximo día. Nivel desértico con la imagen del sol que ya veremos si participa en los... Hay monedas de Yoshi del Super Mario World. Fantástico. Una de las misiones será coleccionarlas, seguro. Ya veremos si el sol hace acto de aparición o no. Esperemos que no. Hay un Koopa desnudo. Fantástico. El próximo día lo hacemos. Adiós. Tenemos que ir a la pirámide del sol. Esperemos que el sol no aparezca de verdad maldito sol del Mario 3. Se acabó el Mario. Vamos a pasar a otra cosa hoy. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.